Hay indignación también, amigos, en Nueva York, porque el dueño de un pequeño negocio que se defendió de dos presuntos ladrones ahora está enfrentando cargos. Y es que podría acabar preso porque durante el enfrentamiento con los pillos, dice que se le escapó un disparo hiriendo a uno de ellos. Los detalles los tiene Diego Arias. Las cámaras de seguridad de esta licorería captaron el momento en que, según la policía de Nueva York, dos hombres entraron al negocio a robar. El hombre vestido de rojo intenta esconder una botella en su chamarra. Al darse cuenta, el dueño del negocio y su hermano sacan a los dos sospechosos del local. Ellos soltaron las botellas. Uno de los acusados comienza a lanzar patadas. Es ahí cuando, según la policía, Francisco Valerio, el dueño del negocio, quiso golpear al acusado con la cacha de su pistola, la cual se disparó. Una bala impactó en el estómago de uno de los sospechosos. Los dos hombres fueron arrestados y, a pesar de que Valerio le brindó ayuda y llamó al 911, él también enfrenta cargos. Estos días son muy, muy difíciles. La esposa de Valerio y la Asociación de Bodegueros Unidos de América le están pidiendo a la fiscalía de Queens, Nueva York, que desestime los cargos porque dicen que Valerio actuó en defensa propia. Un ciudadano ejemplar, modelo, modelo, 100%, siempre trata de hacer lo mejor que puede para ayudar a los otros. En pocas palabras, él es uno de los buenos. Según la familia del comerciante, Francisco se declaró no culpable. Él, dicen ellos, no tiene antecedentes penales y hace 10 años tiene su permiso legal para aportar un arma de fuego. Lo importante aquí es que la fiscal entienda y sepa a quién ella está o quiere juzgar. A un hombre de familia, a un hombre serio, un hombre sin ningún tipo de récord. Edwin Poaquizam y Kevin Puyatas, ambos de 20 años, enfrentan cargos por hurto en menor cuantía. Y de ser hallados culpables podrían ser sentenciados a 364 días en prisión. Valerio enfrenta cargos por asalto y por disparar su arma de manera irresponsable en la calle. El comerciante podría enfrentar una condena de 7 años en prisión. Según la policía, Poaquiza se recupera del balazo que recibió en el abdomen. En conferencia de prensa, la familia de Valerio dijo que tras pagar su fianza, Valerio quedó en libertad. Diego, te tenemos en vivo desde Quincy. ¿Cómo es posible que este comerciante, que para muchos actúa en defensa propia, está enfrentando 7 años en prisión, mientras que el castigo máximo para los jóvenes que presuntamente entraron a robar sería de 364 días? O sea, menos de un año en prisión. Jesse, pues esa es la misma pregunta que se hacen muchos aquí en este vecindario. Te cuento que fuera de cámara hablamos con varios expertos legales que nos explicaron que los presuntos ladrones pues ya habían dejado las botellas dentro de esa licorería. Y que si ese incidente con la bala, esa bala que presuntamente se le escapó a Valerio, pues hubiese ocurrido dentro durante el robo, la cosa sería muy diferente. Les cuento un ejemplo. Recientemente aquí también en Queens, pues pasó algo similar. El empleado de una bodega acuchilló mortalmente a un joven que presuntamente entró a robarse una cerveza. En ese caso, pues la fiscalía desestimó los cargos en su contra, a pesar de que el presunto ladrón había muerto. Por ahora, la familia no pierde la esperanza de que se desestimen los cargos en contra de este comerciante dominicano. Chicas, vuelvo con ustedes. Te recibo, Diego. Muchísimas gracias. Y este comerciante dominicano tendrá que defenderse en corte el próximo 29 de julio. Este policía de Florida repentó como vio el vidrio de ese carro con un fin maravilloso. Fue rescatar a una bebé que estaba ahí adentro. El vehículo parecía un horno debido a estas altas temperaturas que estamos experimentando. La mujer que viajaba con la criatura fue quien llamó a los oficiales para reportar que por accidente había cerrado el carro con la pequeña adentro y las llaves también. La menor tuvo 10 minutos encerrada hasta que por fin la liberaron. Estaba sudando, pero está sana y sana. Después de las quejas de artistas y fans debido a los altos precios de las taquillas de shows, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a la compañía de boletería Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation por monopolio ilegal. De acuerdo con la demanda presentada en Nueva York, este monopolio impide la competencia e infla los precios para los eventos, para las entradas. Live Nation controla un 80% o más de la boletería en los principales recintos y estadios de los Estados Unidos. Hay amigos descubrieron microplástico en el tejido testicular humano y hasta en el de los perros. Así lo dio a conocer un estudio de la Universidad de Nuevo México. Esto se suma a la creciente preocupación sobre cómo los microplásticos pueden afectar la salud reproductiva humana. Escuche, el estudio señala que se encontraron 12 tipos de microplásticos en 23 testículos humanos y en 47 caninos. Tras el alarmante hallazgo, los investigadores hicieron un llamado a que las industrias reduzcan el uso del plástico y cambien el manejo de estos desperdicios. Y vamos a quedarnos en Perú, donde se ha cumplido el sueño de un grupo de fanáticos, el fenómeno OVNI, cuando se les apareció una supuesta extraterrestre. Esta nave, mírenlo aquí, ellos se habían reunido en un desierto con la esperanza de tener contacto con seres de otros mundos cuando apareció en el cielo ese objeto metálico que, mire, súper brillante, ¿no? Sorprendió, obviamente, a los fanáticos. Le apuntaron con un rayo láser como para saludar a sus ocupantes. El objeto permaneció en el cielo por varios minutos hasta que desapareció a gran velocidad. Este avistamiento se produjo muy cerca de las enigmáticas líneas de Nazca.